de la conferencia nacional de gobernadores de Cereble en nuestro querido estado de Chihuahua. A nombre de los chihuahuenses les doy la más cordial de las bienvenidas a esta tierra norteña, tierra que ha sido repunto de la república, fraca de la revolución, el hitáfilo de la dictadura cojerista, laboratorio político de la alternancia del poder, dirigida permanente la soberanía nacional. Este palacio se viste de solemnidad en la que mis colegas gobernadores de las distintas entidades del país y el jefe de gobierno del distrito federal, recibamos la distinguida y solidaria presencia del señor presidente de la república, licenciado Enrique Tenerito a la conferencia nacional de gobernadores. Nosotras, señor presidente, que tan solo dos meses y medio de su mandato, sea la segunda ocasión que visita a nuestra entidad. Para la CONAGO, es muy significativa su participación en esta reunión plenaria, en la que presentamos la agenda federalista de esta conferencia. Su participación es, ante todo, un signo inequívoco de su compromiso con el federalismo mexicano y un claro respeto al papel que juegan las entidades en el fortalecimiento de nuestra nación. La agenda aquí presentada tiene por esencia la apuesta que hacemos a las potencialidades de cada región para fortalecer al Estado mexicano y al pacto federal. Se trata de una agenda construida con la aportación de todos, pero además en una suma, sobre todo, de enorme voluntad a los tiempos que vive el país. Muchas gracias, señor presidente, por su compañía, por la fortaleza y la distinguida atención que ha dado a Chihuahua y a la Conferencia Nacional de Trabajas. Se concede el uso de la palabra de la palabra. Gracias.